No mames, Optic, que pedo, que se pasando ahí? Ha batido los dos de la verga Con la diga, Optic, que pedo, que se pasando ahí? Con la diga, Optic, que pedo más, pai Pues el guay, guay, que mendigo Ja, ahorita le cambian los dos Ya cuando es el plan de gatos ahí? Se ha evitado, no te va Si, yo cuando es el ruin 人工 traveso todo Antes tiene mi fry pero le dio a umbil entonces gg No, p 120 ´ radius Me reclutaron Los 99 Viene aquí cenando, provechito Darío, provechito Igual llegué a casa y me puse a cenar Que ya teníamos un hambre de que llegamos Ahora viene Incoming Todos eliminados No estoy jugando de estos días Increíble, ando bien Te dejo No, dice el Waffle Que Waffle No tiene puntos del canal de Waffle No mames, no mames Y me mata el otro wey de arriba Pero así cagadito, cagadito o qué Hechos cagados los dos wey A mamar, vámonos Hechos cagados Te falta una para el NUK o qué Si, en la otra punta En la de... Ah, ya, ya, ya En la de Lofty, original En la de The Cloud is Optic Es pinche nombre bien raro wey la verga Te hubieras puesto el poseído Optic El poseído, ese me No mames, este me Lo mato wey Le está haciendo el sexo Eso, vato Andrews, cómo vas, qué rollo Jorge Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué cosas? Perillado wey Perillado Folladito Por aquí yo mato wey, dónde está UAB con poco Hugo, adiós El helicóptero super A la vez A la vez Más me ha horror Ah man, me mato el pinche Danzas Es que ese vato está arriba A pues el de hecho A la vez Es ganito y salió la barra Aquí arriba tengo uno Sí, está arriba Le subimos a la barra Pues verillado, y su compa es el que de matar ya Hay gente en los dos Ah, guay, ese chiquito Gara asomando los burros Otra otra acá abajo, me topo otro Pero ni siquiera me... Te subo un off deck, creo Ah, está bien Va a subir, va a subir Te va Sniper arriba, arriba de dónde Abajo, otra ¿Cómo? ¿Tiene sangre fría? Es un calamar Es un crustáceo Está abatido a la verga Esos vatos ya deben de estar hasta la madre de mi chat Lizanami, la... Firecracker Y el otro vato le deslota Painbot 99 360 Así decía el paquete compré, güey Neta, güey, por dios Así decía, güey, por dios, por dios, así decía Los ruptáceos Yo le enseñé ahí, va, literal, eh No, ahí dano espetar Atrás de picho perezoso, güey ¿Cuántas veces ya lo vergeamos? Abajo tienes gente, güey Crackeado el de abajo o tuyo? Crackeado, va, crack Ya lo mataron creo O no, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me mató, güey. Solo mataron, sí. Solo mató, papá. Vamos, por eso, vate, vamos, por eso, vate. Tira a Loi, Cristian, por favor. Tío, no. Tío. Tío, tío, tío. Crack ya, alas arriba. Baten, baten a ese güey, baten a ese güey. Madre mía, madre mía, madre mía. Aguaipa, pobrecitos, aguaipa, pobrecitos. No recarga esa mamada, güey. Los enemigos se están cayendo en la zona, ahí en el cielo. ¿Ni o no? Si no te mataban. Si no, no. Otra vez que te lo diga, por favor. No, gracias. ¡Una de abajo, ah! El HBD, que trae cañón. Y... trae la boca de cañón. La Jack. La Jack BFF. Aquí va a salir uno, eh. ¡Vamos, con los que están arriba de prisión! Focus, con los de arriba de prisión, eh. ¡Drivo de prisión, pa! ¡No, no! ¡No! Los que vienen de amparo, güey. Chame entrar a tu venta automático. Cañerón, ven en casa de la abuela al lado, güey. Dos. Y dos cada vez. No sé si es el mismo equipo. Y arriba en el techo también tenemos dos gente. Abatido el de acá, pinche hombre chino. Vamos a guardar, güey. Por el, güey. Todo derecho, ¿qué hace? Batido otra. Hasta la aquí, güey. Por ahí abajo tenían uno, no sé si lo mataron. Ah, por aquí, güey. Disparan de... Tocado, abatido uno. ¿Abatido uno de ellos? No. Uno muerto. Lo va a tirar. Pie ahí, güey, pie ahí, pie ahí, pie ahí. ¡Ya van a decir! ¡Ya van a decir! ¡Ya van a embot! No, pues increíble. No, el pan de cada día. El pan de cada día. ¡Ya van a decir! Lleva wallhack, embot, strike pack, cronus y cualquier otra trampa existente en la vida y en la no vida. No, pues el pan de cada día chateado me sorprende, eh. Ya es lo normal para mí. Lo raro sería que no me dijeran que llevo hacks. Ahí sí me sacaría de pedo y diría... El chile está de... está de impermeabilidad. No dicen que llevo hacks. Pero bueno, ¿qué se le hace si eres bueno o no? ¿Qué se le hace, chat, si eres bueno o no? No se le puede hacer nada si eres bueno. Ándale, güey. Hasta la acepta, bro, dice el chate. Increíble. Increíble. ¿Qué se le hace cuando no eres bueno, chat? Nada. Ay, pensé que era el... Era un... ¿Cómo se llama un carada, güey? ¿Qué se le hace cuando no eres bueno, güey? ¿Qué se le...? Digo, cuando no eres bueno... ¿Qué se le hace? Le atras los que juegan bien le dicen que llevan hacks, literal, tal cual. Y después te los topas en la lobby y son esos vatos. Nada, increíble. Después el que te acusa de hacks es ese vato que sale del agua. Tal cual. ¿Qué rollo? Carlos Cundas. Ah, chinga, ¿por qué habían ocultado al otro vato, güey? ¿Por qué habían ocultado al Dios, güey? Si no dijo nada mal. ¿Qué pasa, gente? Gracias por haber visto el video. Espero te haya gustado o te haya divertido. Y te haya entretenido. Te recuerdo que puedes seguirnos. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Recuerda que el contenido hace que mi contenido llegue a más personas y más gente que nos conozcan. Dicho todo eso, ahora sí te voy a dejar la clase. La Holger, que a mi parecer es un fusil de asalto bastante bueno. Honestamente, me está gustando bastante. Esta tiene esta temporada. Pega muy duro. Así que, antes de pasar también con la clase, quiero invitarte a que nos sigas en Instagram y TikTok. En la red social, las tienes en la parte de la descripción o en el comentario fijado. Así, comenzamos. Ok, panas. Primero que nada, empezamos con la bokeh cañón. Yo en el gameplay llevo el compensador de destello Seng 35. Un compensador bastante bueno, aunque podrías llevar el freno casos. Este compensador también funciona muy, muy bien. Son buenas opciones. En la parte del cañón llevamos el cañón Sirius 6 Match. Un cañón bastante bueno con control de retroceso, velocidad de bala y alcance. En la parte de la mira llevamos la Jack Glassless, aunque podrías llevarla de tu gusto. Aquí siempre en la mira yo te doy a elegir la que más quieras, porque honestamente es más a gustos y preferencias de cada quien. En la parte del cargador llevamos el más grande de 40 proyectiles. Y por último llevamos el acople de empuñadera pesada Bruen, ok. Para tener más control de retroceso. Así que esta sería la clase, bro. Espérate Sirius, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Let's go. Adiós. Adiós.